¿Qué es el Derechos Culturales de los Mexicanos de los Diferentes Estados de la República? La Lengua Materna, que se celebrará hoy a las 7 de la tarde horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en este acontecimiento, que forma parte del programa Cinco Semanas de Poesía, organizado por la Coordinación Nacional de Literatura de Limbal, tomarán parte los escritores Natalio Hernández y Celerina Patricia Sánchez, quienes leerán parte de su puesto. La Poesía en Náhuatl y Mixteco, respectivamente. Por incendio posponen exposición de Guillermo del Toro esta reunión, con dos de los más destacados defensores de las lenguas maternas mexicanas. Cobra especial relevancia tomando en cuenta que la UNESCO decretó el año 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Nathalio Hernández es uno de los más destacados defensores de la lengua materna. Escritor, académico e investigador Náhuatl, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Fonca. Actualmente preside la Fundación Cultural McQuill Sochill. Es autor de numerosos libros en Náhuatl y español, y ha colaborado con artículos y ensayos en revistas nacionales e internacionales. En 2008 tradujo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la lengua Náhuatl. A lo largo de su trayectoria ha sido acreedor de premios como el Nesagual Coyotel de Literatura en Lenguas Indígenas, Bartolomé de las Casas, otorgado por la Casa de América de España, y Tolteca Coyotel de Letras Indígenas. En la sesión E, acompañará la escritora, poeta y promotora cultural Mige Celerina Patricia Sánchez Santiago, hablante tú, Ñuusabi, mixteco, y del español. Licenciada en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, incursionó como narradora oral en 1993 y como poeta. En 1997, su obra se ha publicado en diversas antologías y revistas. Ha representado a México en foros internacionales de lenguas originarias. En 2006 obtuvo el primer lugar en el 5 grados Encuentro de Poesía de Lenguas Indígenas. Es autora del poemario Ichi Inid Esencia del Camino, en el que predominan los versos a la naturaleza, a la tierra nativa. A su pueblo y a los sentimientos humanos, refirió que, escribir en lenguas originarias tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, muchas veces, enfrentamos los escritores el problema de la falta de ediciones y la poca o nula difusión entre los posibles lectores. ¡Gracias!